La segunda regla es que la posición de la semilla o el primer tabique que pongamos es aleatoria. Entonces voy a empezar con el trazo que tendría que seguir cierta curvatura medio continua para no violentar demasiado el sistema. Y la primera pieza, a pesar de que todas son iguales, la primera es importante porque es la semilla. Entonces, esta pieza y todas las subsecuentes no pueden dejar de tocar la guía. Voy a marcar esta como que es la semilla. Bueno, ya he puesto la semilla y las siguientes. ¿Me ayudan? No, no. O sea, si estás del otro lado, sí puede seguir esta. O sea, de la raíz para atrás. Ahí está. ¿Cómo está? Esta plática es bastante significativa porque estoy en un proceso de cuestionamiento tanto de bidinámica de trabajo como de bidinámica interna y como de ciertos valores o premisas o casi principios que me he ido amando. Creo que ahorita los estoy cuestionando y estoy en un ciclo autoblocking medio blue cuestionando lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo. El proyecto anterior creo que sí fue, regresando, uno de los que me permitió depurar el mismo concepto de emergencia. Dos componentes, dos reglas bien definidas y proliferación de estos componentes. Existían losas y que había una pre-existencia geométrica, que había turbulencia y generé esta superficie. Lo ideal hubiera sido seguir la lógica también de construcción de esta superficie, buscar un material que construyera esta superficie. También por costo y otros temas, esta solución fue bastante efectiva. No es la forma directamente de la que lo movemos, pero movemos los parámetros porque ya sabemos cómo funciona y no necesitamos la forma. Creo que el tema en estrategias generativas es en realidad soltar el código y que haga lo que tenga que hacer, pero no ir al extremo donde anule el input de lo que está haciendo. Este proyecto surgió también de una pregunta o de una afirmación que hicieron hace siete años. Uno de los instructoras de maestría estábamos discutiendo sobre las características y cualidades que debía tener un sistema de componentes evolutivo. Y por cierta línea de razonamiento acabó él diciendo, ah, bueno, entonces sí es eso, cualquier cosa puede ser el sistema de componentes evolutivo, hasta un gran tipo de sistema de componentes evolutivo, porque puede ser cualquier cosa. Y cómo aprovechar el input que va a tener el constructor, o esta expresividad que puede tener el constructor. Y el tema de la intuición, de qué era como esto vago, general. En algún momento me cuestioné si la herramienta iba a ser este stencil que hacen las marcas, o una regleta, o quizá un pantógrafo que va mintiendo la posición de la tele que va a terminar el siguiente. Empezó a volver a ser tan complejo que decidí anular eso y seguir por el camino de las reglas. Porque son estas reglas de interacción y estas restricciones de interacción que genera el sistema. Y luego cuando empezó a salir el tema de la raíz, las dos bases, la semilla, y cómo iban proliferándose, y cómo hay cierta secuencia dramática clara. Hice algunas pruebas anteriores con la escala y que va al decrecimiento. Y también lo que les comentaba al principio, creo que es importante, mi afán personal era probar qué pasaba con el input de diferentes personas. Porque una persona acomodando esto puede ir preconciguiendo el comportamiento e ir guiando el crecimiento. Y aquí creo que fue el input de todos y la interacción de lo que iba pasando en el objeto con el conocimiento de cada uno y con la intuición del colapso. Por lo que logró formar aquello. También en otro momento seguí preguntándome si el Stencil era la herramienta. Y en realidad tampoco es tan complicado la herramienta, es el constructor. La herramienta fuimos nosotros. Y nosotros también fuimos parte del código. Entonces el ladrillito pues sí solo no se va a destruir. No hay ninguna máquina detrás. Necesita el input y esta intuición para generarse. No hay representación. Es una versión análoga de Part2Party porque no necesitamos planos, no hay una preconcepción de forma. Fue absolutamente emergente el resultado. Muchísimas gracias.